Un tema bastante difícil que es la magia negra. Alfredo Murillo nos hace... Buenos días. Qué gusto, el honor de estar con nosotros. Muy buenos días. Es un tema realmente muy difícil. Muy difícil. Entrar directo a eso. Muy complicado que es una realidad, ¿verdad? Nosotros nos encontramos con que a veces hay personas que no son dueños de su voluntad. Nos encontramos con personas que tienen obstáculos absolutamente determinantes para no tener un trabajo. Nos encontramos personas que su salud está totalmente deteriorada y es una realidad que no hay diagnósticos médicos que puedan decir usted tiene tal enfermedad. Y nos encontramos personas derribadas económicamente y justamente son esos trabajos de magia negra que aunque queramos mantenerlos detrás de cualquier... Que sea un mito, no. Es una realidad, lamentablemente, pero también existe la otra parte, Marcos. La magia negra es combatida por la magia blanca. Como el bien y como el mal, como todo lo que nos encontramos. Pero hay que tener mucho cuidado también en dónde, con quién, cuándo, ¿verdad? Para poder tener una solución certera a esos terribles problemas que sí se pueden combatir, que puede cambiar la vida de un ser humano, exactamente. Que puede cambiar la vida de un ser humano, que puede encontrar su salud, que puede recuperarse financieramente. También es una realidad que puede encontrar su trabajo sano y dejar de ser vulnerable a esas. Hay cura para ese tipo de trabajo. Bueno, pero vamos al tema de lo... De eso entiendo que hay una cura, que la gente se sienta mal, no tiene dinero, pero ¿qué es la magia negra? La magia negra es la pérdida de la voluntad de la persona a través de trabajos esotéricos, ¿verdad? ¿Qué tipo de trabajos? Que bloquean. Amarres, por ejemplo. Que una persona que desea tener una relación, ¿verdad? Con una mujer, con un hombre, y utiliza el amarre para poder forzar la relación, no de manera natural. En absoluto eso yo lo veo totalmente mal. Porque una persona se debe tener por convicción, por amor y por voluntad. No por una voluntad forzada a través de un trabajo de magia negra. ¿Y qué tipos de magia negra hay? ¿Hay la magia de qué tipo? Te comentaba el vudú. ¿Hay el vudú? Te comentaba el vudú. ¿El vudú que puede llegar a matarte? El vudú puede llegar a matar a la persona. El vudú puede hacer que la persona pierda su voluntad totalmente y se convierte en un zombi. Eso lo tenemos en Haití, el origen lo tenemos en Haití y en República Dominicana. Tenemos en Brasil el candomblé, ¿verdad? Que también es otra forma de hacer trabajos, tanto negros como blancos, ¿verdad? Los famosos muñecos donde les clavan alfileres y cosas por el estilo, ¿eso existe? Existe y es una realidad y muchas personas se encuentran con esos trabajos. ¿Habrá personas que no tienen un avance, que no crecen económicamente, espiritualmente con pareja porque tienen algún trabajo? Exactamente, hay personas interesadas en destruir una relación. Cuando encontramos una pareja que se lleva muy bien, que tiene una magnífica relación, que es una pareja próspera, generalmente surge esa envidia por alguna otra persona, por quererlos separar, por quererlos destruir, por querer romper esa armonía que tenga esa pareja. ¿Hugo Magallán quiere que le lean las cartas? Hugo Magallán es Leo. ¿Qué signo eres Leo? Pero Leo, es esos Leos fuertes. Pero Leo, o sea... Nos va a ayudar con la cámara Jessy Montoya para ver... Leo dice, a pesar de las dificultades, Hugo, vienen unos grandes cambios económicos marcados, cambios económicos favorables a través de una reunión. ¿Te vas a encontrar a nivel familiar muy satisfecho con más cambios en tu momento? Dice, a través de personas de signo Tauro, Virgo Capricornio, signos de tierra. Dice, y viajes al extranjero. Tiene viajes al extranjero. Y los grandes cambios, estamos en momento de cambio, de transición, y su principal cambio que marca es económico, favorable. Aquí le veo un viaje a Reynosa, muy bien el viaje al extranjero, muy bien. No, 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 no es a Reynosa. O sea, son viajes lejanos, dice, viajes lejanos. Muy bien, pues un aplauso. O sea, a lo mejor se va a Hong Kong. ¿A Hong Kong? Sí, sí, sí. A lo mejor contratado. A lo mejor, ¿verdad? Alfredo Murillo, te vas a caer a que le leas a la... Claro que sí, con mucho gusto. A toda la gente. Queridos amigos, a marcar el 687. 48, 48. En un alegre despertar. Señor Alfredo Murillo, a regresar, está con nosotros Hugo Magañán con las noticias. Y por supuesto, el Comfort House estará también con nosotros. Queridos amigos, estamos aquí en un... Alegre despertar. No se vayan, regresamos.